Más o menos se ve, eso es olímpica, eso es 24 horas, ahí nunca hay fila y en este momento lo que veo es que está cerrado y hay fila para entrar. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo está de uno. Por favor, sálvenme, ayuda, alguien que me ayude, por favor. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sí, como vieron, todavía tengo más dormida, como vieron en el título, hoy les voy a estar grabando un día completo de qué hacer en cuarentena cuando estás solo, qué hago yo todo el día. Hoy es jueves 19 de marzo y bueno, ya van cinco días acá encerrada, así que estoy mejorando la técnica, así que les voy a mostrar qué hago en un día completo. No sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal y a darle like a este video si les gusta y por supuesto a seguirme en todas mis redes sociales donde saben que aparezco como Luis Niogarte y ahora también tengo TikTok, Dios mío, lo que me hace la cuarentena. Pero bueno, sin más preámbulo, quédense conmigo y ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un día de sueño, pero tengo que contarles que yo en lo personal tengo una gran ventaja y es que tengo un trabajo que me permite, valga la redundancia, trabajar desde casa, hacerlo desde casa. Entonces, como hoy es jueves, voy a hacer un día laboral normal, entre comillas, porque lo voy a hacer desde la casa. Pero entonces lo que recomiendan es no tratar de quedarte en la cama, o sea, los tips para trabajar desde la casa. Primero, no quedarte en pijama, entonces ya nos vamos a cambiar. No quedarte en la cama, sino que trabajar desde otro lugar para que no trabajes tan incómodo y tratar de respetar tus horarios, es decir, trabajar en los horarios, porque muchas veces o nos levantamos muy tarde, pero entonces trabajamos mucho más hasta tarde, no saltamos el almuerzo, o sea, tratar de respetar los horarios para tener una vida de trabajo sana en casa. Así que vamos a cambiarnos esto ya. Y ya me cambié, vean, me cambié, pero de igual forma me puse algo bastante cómodo, unos monos, unas licras y una camiseta bastante cómoda, porque ya van a ver, lo que estoy tratando es también de mantenerme activa y hacer una hora de ejercicio, pero ya van a ver. Y aparte, pues estoy en la casa. Pero entonces, vean, tengo una capacitación ahorita, las tengo un poquito bajitos, pero yo los estoy escuchando, es una capacitación muy importante del trabajo, así que ya les voy a subir volumen, pero quería grabarles y decirles rapidito que lo primero que hago es hacerme el desayuno. ¿Qué pasa? Yo estaba haciendo una dieta donde yo estaba haciendo ayuno intermitente y no estaba comiendo nada de grasas, perdón, de carbohidratos, pero con todo esto de la pandemia, del coronavirus y todo eso, yo creo que lo más sano, valga la redundancia, es mantenerse saludable y comer bien. Entonces voy a desayunar, son las 9 de la mañana, me voy a hacer mi desayuno, ya lo van a ver, y mientras tanto le voy a subir volumen a la reunión, a la capacitación, y voy a estar escuchando y haciendo el desayuno al mismo tiempo. Así que, comencemos. Bueno, y como la mayoría sabrá, yo me mudé hace poco y todavía no tengo mesa, tengo sofá y tengo tapete, entonces voy a comer acá, me preparé unos sanduchitos con huevo, tomate, jamón, queso, banano o cambur, café con leche de almendras, voy a seguir escuchando la capacitación que están hablando de hackers, y voy a desayunar viendo mi vista hermosa de los arbolitos. Y bueno, así comenzamos este día de cuarentena. Y bueno, así comenzamos este día de cuarentena. Bueno, como vieron, la mayoría de la mañana me quedo trabajando, acabo de terminar la reunión, si no me pongo como a ver cosas en Instagram, en TikTok, en YouTube, y si no me han seguido en mis otras redes sociales, vayan a hacerlo, aparezco como Luis Niugarte, y he estado muy creativo por allá ahora en la cuarentena. Pero bueno, ya son las 10 y 50, lo que voy a hacer ahorita es que todavía tengo el desayuno acá, pero entonces voy a sacar como algo de la nevera para que se vaya descongelando, perdón, para el almuerzo, y ahorita me voy a poner a hacer como unos ejercicios como para activarme, porque pasar todo el día en tu casa encerrado sin hacer nada, evidentemente no es bueno ni para tu salud, ni para tus músculos, ni para nada. Entonces el ejercicio es un buen antiestrés, o sea, nos desestresa bastante, además que nos va a ayudar a mantenernos activos, que no se nos atrofien los músculos, literalmente, y además nos va a entretener, entonces podemos hacer cosas sencillas, lo que a ti te guste más, bailar, limpiar la casa, ejercicios de estiramiento, de fuerza, cardio, pues yo les voy a mostrar ya lo que voy a hacer, y son aproximadamente media hora, no hago más que eso, y en la noche si me siento activo, chévere, hago un poquito más, así que vamos. ¡Gracias! Oigan, yo sé que para muchos de ustedes, que quizá están pasando esta cuarentena en familia, muchas de estas cosas que yo estoy haciendo no se les hagan tan fáciles, y ustedes deben decir, Luisni, qué bendición estar sola en tu casa. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, evidentemente es muy rico que nadie te esté diciendo qué hacer, estar solo y en paz, no sé, como que disfrutar tu tiempo. Pero por otro lado, y yo creo que este pesa más, evidentemente cuando estamos en soledad aprendemos a apreciar también la compañía, y estoy hablando de familia, de amigos, de parejas y hasta de una mascota. Pero cuando llegan momentos como este, donde es obligatorio que tienes que estar encerrado y estar solo y estar aislado, pega un poquito más duro, porque levantarse solo ya no es tan chévere, porque cocinar para ti solo todos los días no es tan chévere tampoco, y comienzas a preocuparte y evidentemente extrañar las personas que no están contigo, y querer, aunque sea, compartir un poquito más con ellas, y a pensar en todos los momentos que las tuviste y quizá no lo apreciaste por X o por Y razón. Entonces, aprovechemos estos tiempos donde estamos obligados prácticamente a estar encerrados con esas personas, así nos estén volviendo locos, así digamos que es imposible estar encerrados con niños de X edad, o con mis padres que me quieren controlar, o qué sé yo, no puedo trabajar con tanta gente en la casa. Igual tratemos de ver la parte positiva y no nos enganchemos en la negativa, apreciemos esos momentos que quizá en este momento para nosotros no son tan importantes, pero va a haber un momento, créanme, que los van a extrañar. Apreciemos a las personas que tenemos alrededor que con un mínimo detalle nos ayudan en algo, quizás a veces hasta lavándonos un plato, o diciéndonos que todo va a estar bien, o ayudándonos a mantenernos en paz en medio del caos, no sé, son cosas que quizá podemos apreciar un poquito más, y que si nos empezamos a fijar como en los pequeños detalles nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas buenas de esas personas y que podemos aprovecharlas mucho, y que si bien es rico estar en soledad y que esta locura de la pandemia y del coronavirus nos tiene mal a todos, podemos siempre sacar algo bueno de lo negativo. Mi consejo del día. Bueno, ya es mediodía y decidí salir porque hoy es jueves, se supone que a partir de mañana hay un simulacro de toque de queda hasta el lunes, entonces prefiero ir a de uno a ver qué cositas puedo comprar que me falten. La cuestión es que lo que he visto es que todos los supermercados están colapsados y están haciendo fila afuera, entonces vamos a ver qué tan cierto es esto. Bueno, también se supone que el mediodía es más tranquilo. Veo mucha gente con tapabocas, yo no me puse el mío porque yo no tengo ningún síntoma, igual me lo traje, vamos a ver qué tan full está, y si es verdad que la mayoría de los productos se han agotado, entonces creo que no veía la luz del sol como desde hace cinco días, vamos a ver qué tal. Más o menos se ve, eso es olímpica, eso es 24 horas, ahí nunca hay fila, y en este momento lo que veo es que está cerrado y hay fila para entrar, ay Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo está de uno. ¿Qué es lo que se vea? Realmente se ve normal, si veo que hay cosas que faltan como normalmente hay, está un poquito vacío la parte de limpieza, que en D1 eso es una locura siempre, y está vacío. Entonces las medidas que yo estoy tomando es que por ejemplo esto, lo agarro así porque uno nunca sabe, he visto personas maliciosas que están infectadas por ahí en videos y comienzan como a infectar las cosas huevos leche no hay papel toalette no hay o sea no entiendo esas personas que se llevan el papel toalette como que no sé eso los va a evitar que se contagien de coronavirus pero bueno gracias a Dios yo tengo esas cositas y vine y fue a buscar lo básico este sí está muy vacío vean por allá todo está vacío bueno se ven muchas personas con tapabocas lo básico no lo hay, no sé qué vine a buscar nada más me llevaré el vino trato de no pasarme las manos por la cara y evidentemente cuando llegue a la casa me las voy a lavar bien pero no vamos a ver qué nos podemos llevar y al final lo único que me pude llevar fue café un vino bolsas y cloro evidentemente no son artículos de alta necesidad como muchos sabrán Bogotá es una ciudad sumamente grande y congestionada y a pesar de que ven varias personas en la calle normalmente se ven muchas más un día laboral y pues la mayoría andaba con tapabocas como viendo hacia todas partes los transportes públicos solos y lo primero que hice al llegar a casa fue correr al baño a lavarme las manos con suficiente jabón recuerden que el virus puede alojarse en superficies no vivas durante un tiempo y así ustedes fácilmente pueden contagiarlo además que no sé si han visto que hay videos por allí de personas que están contagiadas y pues pasan la boca o estornudan sobre ascensores carritos de supermercado etcétera entonces preferiblemente lavarse las manos con suficiente jabón y agua y también es recomendable limpiar el teléfono porque siempre lo estamos agarrando y pues es uno de los aparatos de las cosas más expuestas yo creo que por esto es que yo no me aburro en cuarentena otra reunión mientras hago el almuerzo bueno ahorita les hablo cómo fue mi experiencia en la calle pero fue una locura mientras tanto seguiré escuchando mi reunión y haré almuerzo acabo de almorzar y quedé tan llena que lo único que me provoca es dormir pero si duermo después no duermo en la noche y qué pereza yo creo que ay perdón no tengo coronavirus todos están igual que yo o la mayoría lo único que hago es comer estar frente al computador dormir y ver series o sea yo creo que mínimo he aumentado unos 5 kilos tan bien que iba a mi dieta Dios santo es que de esos brazos hace rato me vi en los videos de haciendo ejercicio y yo como estás gorda por favor salvenme ayuda alguien que me ayude por favor tengo esta cara de enferma ay Dios mío Dios me acuerde bueno otra cosa que quería aprovechar a contarles aprovechando que tengo tiempo de sobra no es algo tan chévere resulta y acontece que tenía un viaje sorpresa planificado para Venezuela el 5 de abril donde iban a hacer muchas cosas primero llegar de sorpresa segundo pasar semana santa con mi familia y tercero retirar la prórroga de mi pasaporte porque como sabrán algunos en Colombia no se puede solicitar prórroga de pasaporte venezolano toca ir allá ya yo la había pagado ya me la habían aprobado y bueno ya tenía etiquetes ida y vuelta y resulta y acontece que pues evidentemente la frontera está cerrada tanto toda la frontera terrestre yo no compré boleto directamente hasta Caracas porque yo soy de Apure y para los que sabrán Apure es frontera con Colombia entonces yo compré boleto hasta la frontera de Arauca y de ahí pensaba cruzar la frontera y agarrar un bus hasta mi casa cosa que no se va a poder porque la frontera está cerrada por decreto presidencial fluvial terrestre puentes trochas todo, todo nada más que bueno te teletransportes vas a poder cruzar a Venezuela o volver a entrar a Colombia y evidentemente no me puedo tomar ese riesgo porque yo trabajo acá y tengo una vida acá entonces están cerradas hasta el próximo 30 de mayo y mi vuelo era el 5 abril sí también me preocupa un poco el tema de los medicamentos y del abastecimiento de la comida porque como les mostré hace rato los supermercados están vacíos incluso las cadenas más grandes porque yo fui una cadena pequeña a las cadenas más grandes como el éxito están quedando vacíos y me imagino que es la gente apertrechándose para estos días de aislamiento que vienen de toque de queda que es desde el viernes 20 hasta el lunes 23 hay toque de queda en la ciudad de Bogotá creo que en todo el país y pues yo no me preocupo tanto porque evidentemente soy sola y tengo comida por ahí pero pues cuando se me acabe a todo el mundo también se le va a acabar y van a volver a salir y bueno yo no sé qué va a pasar yo quiero ver cómo se va a ver la ciudad ya hoy se comienza a ver sola pero Bogotá es una ciudad muy grande de 10 millones de personas aproximadamente y evidentemente nunca están las calles solas toca ver mañana cómo se va a ver esa ciudad fantasma y disculpen el desenfoque de la cámara pero básicamente pasé el resto de la tarde trabajando y cuando no tenía ya nada que hacer pasé la tarde comiendo y leyendo un poco en mi bonita boca y sí así fue el resto de mi tarde bueno y eso es lo que hago la mayoría de los días pero evidentemente ustedes pueden hacer más cosas pueden aprovechar a leer a estudiar lo que normalmente no estudian yo en este momento ya me puse la pijama ya me bañé y voy a ver televisión evidentemente en un rato cenaré algo y voy a ver toda la televisión que no había visto en mi vida yo no soy de ver series y creo que me las voy a ver todas en Netflix pero bueno ustedes hagan todas las cosas que normalmente no pueden hacer porque nosotros normalmente en el día a día nos quejamos de que no tenemos tiempo que no compartimos casa con nuestras familias aprovechen yo sé que este es un momento que está delicado y que evidentemente no es como unas vacaciones pero aprovechemos también el tiempo que tenemos para que nuestro planeta respire para que nosotros descansemos durmamos hasta que más no podamos en fin hagamos todo lo que normalmente no podemos hacer y pues si la estás pasando mal si a ti te ha tocado vivir esta pandemia de una forma un poco más difícil de lo que estás viendo que la estoy viendo yo pues para adelante para adelante para allá yo sé que de esta vamos a salir solamente hay que tener fe y pues tratar de llevarlo lo mejor posible evidentemente nada va a volver a ser como antes ni nosotros ni la economía ni nuestro país nada va a volver a ser como antes pero vamos a comenzar a convivir con ello y poco a poco nos vamos a ir adaptando y lo vamos a ir superando estoy segura de eso porque hemos vivido cosas peores así que fe paciencia fuerza y traten de sacar lo bueno y lo positivo de toda esta situación recuerden que yo soy Luisni y nos vemos en un próximo video chao